Hola a todos y a todas, durante esta semana he estado hablando sobre duelo. Hoy les voy a dar unas recomendaciones para acompañar en el duelo. Acompañar en el proceso de duelo no es una tarea fácil, ya que cada persona afronta las pérdidas de una manera diferente. En muchas ocasiones surgen dudas sobre si se está haciendo de ayuda o si se podrá hacer algo más por el familiar o amigo que ha sufrido la pérdida. Si bien no existen recetas y lo mejor siempre es preguntar directamente a la persona qué es lo que necesita, hay algunos aspectos que podemos tener en cuenta. La importancia de nuestra mirada. Para poder ayudar a alguien que está atravesando un duelo tenemos que estar dispuestos a vivenciar y compartir con esa persona cualquier emoción, sensación o creencia que aparezca, sin juicios, sin teorías ni recomendaciones. Mirar al otro es más que verlo, tiene que ver con acercarse a él desde la empatía y el respeto. Solo así se facilita que la persona en duelo entre en contacto con sus emociones y ponga palabras a lo que le ocurre. Solo así se sentirá escuchado y seguro. El valor de estar ahí. Puede que los demás solo necesiten que estemos presentes y disponibles. ¿Pero qué significa estar ahí? Estar ahí es brindar apoyo emocional y físico. Requiere que seamos capaces de contener, sostener y consolar cuando aparecen las emociones. Nuestra función como acompañantes. Acompañar a un doliente no es una tarea fácil. Se trata de un acto de amor en el que observamos el sufrimiento de otra persona y aceptamos involucrarnos en él para que no lo transite solo. Es fundamental recordar que este proceso solo pertenece al doliente. Si bien el acompañante actúa como un catalizador, es decir, favorece el progreso el duelo sin tener un papel protagonista.